¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cámbialo! 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 ¡Cierra al medio! ¡Cierra al medio! ¡Cámbialo! ¡Cierra! ¡Cierra bien! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Al quedo! ¡Al quedo! ¡Al quedo! ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Diego! ¡Diego! ¡Métete al medio! ¡Cámbialo! 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 ¡Vamos, llega! ¡Llega! ¡Llega, llega, llega! ¡Vamos, apura, le apura, AIDS! ¡Bienzo, apura! ¡Apura! 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 ¡Ya! ¡Gira, gira, gira! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Sale jugando! ¡Ya, buena! ¡Sale! ¡Sale! ¡Diego! ¡Te paró hasta el medio! ¡Diego! ¡Diego! ¡Mueve hasta el medio! ¡Eres el único que no corre! ¡Bueno, Mariano! ¡Dale, dale! ¡Mariano! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Date vuelta! ¡Párate bien! ¡Bien, Mariano! ¡Muy bien, hijo! ¡Muy bien! ¡Diego! ¡Te muevas o te saco! ¡Diego! ¡Hay que moverse! ¡Rodrigo, no se trae! ¡Más, no, Rodrigo! ¡Ya! ¡Sale jugando! ¡Sale jugando! ¡Sale jugando! ¡Bueno! ¡Abre los brazos! ¡Abre los brazos! ¡Ya! ¡Mete! ¡Mete el hombro! ¡Mete el hombro! ¡Ya! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Amarillo juega! ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven, Oscar! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Métete arriba! ¡Arriba! ¡Está hasta arriba! ¡Diego! ¡Eres tú el que vien a buscar! ¡Ya, Diego! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Apúralo! ¡Apúralo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Párate bien! ¡Párate bien! ¡Ya! ¡Sale! ¡Sale! ¡Larga! 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 ¡Ya! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale Mariano! ¡Sale Mariano! ¡Sale Mariano! ¡Sale Mariano! ¡Diego Prieto! ¡Diego! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lleva! 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 ¡Diego Prieto! ¡ wp knapp People! ¡Nyong! x10 ¡Vamos, abre los brazos, abre los brazos, abre los brazos! ¡Con ganas, con ganas! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, peta, 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 peta! ¡Ya fuera, fuera, Sergio! ¡Toca, toca! ¡Ya sale! ¡Sale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mariano! ¡Larga, larga! ¡Pablo, dale, Pablo! ¡Pablo, métete arriba, arriba! ¡Ya, orilla, orilla! ¡Ven acá! ¡Ven, Diego, Diego! ¡Ven acá! ¡Ya, toca! ¡Vamos, llega, llega! ¡No tenés fuerza, Diego! ¡Qué hablamos! ¡Apúralo, apúralo! ¡Larga, larga! ¡Eh, Diego! ¡Tienes que correr sin la pierde, pues, hijo! ¡Cómo la que esté mirando! ¡Pablo, Pablo, tranquilo! ¡Y aguanta! ¡Ven, Aucar, Juaco! ¡Juaco! ¡Juaco, delante de él! ¡Eh, eh! ¡Mariano, delante de él! ¡Delante de él! ¡Diego, Diego! ¡Dale por las orillas, por las orillas! ¡Ya, pasó! ¡Aguántalo, Mariano! ¡Mira! ¡Ya, abre los brazos! ¡Abre los brazos, Diego! ¡Abre los brazos! ¡Abre los brazos! ¡Sale de atrás! ¡Sale, sale! ¡Sale! ¡Buena, Pablo! ¡Dale! ¡Sale, sale! ¡Sale! ¡No, larga, larga! ¡Bueno, negro! ¡Sale! ¡Pasó! ¡Sale, Sergio! ¡Sergio! ¡Ya, llega, 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 llega! ¡Se va, se va! ¡Se va! ¡Ya, venga, venga! ¡Ya, venga, venga, Sergio! ¡Eh! ¡Diego, Diego! ¡No te metas arriba! ¡Juega por las orillas, Diego! ¡Eh, Mariano, Mariano! ¡No están tirando dulce, hijo! ¡Saca de nuevo! ¡Vamos! ¡Hazlo bien! ¡Mariano! ¡Saca! ¡Bien! ¡Fárate! ¡Bien y saca! ¡Vamos! ¡Toma la marcha! ¡Mira ya! ¡Detrás! ¡Ven, Mariano! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya! ¡Larga, larga, larga! ¡Ya! ¡Dale, Mariano! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Párate! ¡Bien primero! ¡Eh! ¡Sale con marca! ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡Toma, Sergio! ¡Tómalo, Sergio! ¡Ven, Oscar! ¡Diego! 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 ¡Mira, Diego! ¡Saca bien! ¡Con fuerza! ¡Párate! ¡Bien ahí! ¡Mira! ¡Eso! ¡Dale una larga! ¡Larga! 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 ¡Ya! ¡Pasó! ¡Vamos! 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 ¡No te de vuelta! ¡Mete! 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 ¡No! ¡No! ¡Estále jugando! ¡Mariano! ¡Engancho! ¡Salgo! ¡Uno, cada uno! ¡Mira aquí! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡No me siguen metido acá! ¡Allá! ¡Allá te quiero! ¡Mira! ¡Pablo! ¡Allá! ¡Un pelotazo tiene que llegar! ¡Sergio! ¡Eh, Diego! ¡Diego! ¡Pelotea al Pablo! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Viste ahí nomás! ¡Juerco! ¡Ven a buscar! ¡Juerco! ¡Ven a buscar! ¡Dale una larga! ¡Larga! ¡Jueguen! ¡Ahí nomás! ¡Tenés! ¡Buena! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Diego! ¡Dale una larga! ¡Dale! ¡Larga! ¡Ya! ¡Juégatela! ¡Ya vamos! ¡Toma la marca! ¡Marca! ¡Marca! ¡Ya! ¡Llega! 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 ¡Mete el hombro! ¡Mete el hombro! ¡Llega Rodrigo! ¡Llega Rodrigo atrás! ¡Ya! ¡Larga! 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 ¡Fuera! 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 ¡Sale! 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 Bueno, ahí está, colchola, colchola, tenla, tenla. Eso, ahora, pelotea la polonía. Bueno, dale, 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 Pablo. ¡Sale! 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 ¡Vamos, vamos, Jordan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Guaco, todavía no te veo, Joaquín! ¡Una larga, larga! ¡Otra larga! ¡Marcas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muevelo, Joaquín! ¡Muevelo! ¡Párate más atrás, Rodrigo! ¡Ya! ¡Sale jugando! ¡Sale jugando! ¡Abre! 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 ¡Bien! ¡Cierro! 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 ¡Cierro, gut! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, ahí! Gracias.